Yo no sé bailar, que yo no sé bailar, que no. En la de garra he dicho, bueno, ya que han puesto la música y he hablado yo de subirme a bailar y tal. Me refería más que nada a la noche cuando has bebido un poquito más, para soltarte, pero bueno. Eres muy malo, eh. ¿Qué parte de tu cuerpo te ayuda a alegar? Te iba a decir ninguna, pero bueno, porque claro. Normalmente le digo muy poco. Pero sí que una cosa que me han dicho que varias chicas, ¿no? Mis ojos, el color de mis ojos que les gusta mucho. Eran bonitos porque eran oscuros, pero yo tampoco he visto que tendría unos ojos expresivos. ¿Era lo que esperabas? Físicamente bastante parecida a lo que yo, no lo que yo pedí, bueno, según las preguntas que me hacían. Y de forma de ser, sí. Sí. Es bastante guay lo que yo dije. Yo recibo cariño. De las personas que creo que realmente lo hacen con sinceridad. O que me conocen, que no me conocen de nada. No. Bueno, de hecho, ha habido un momento que yo me he levantado, ¿no? Y me ha dicho no. Me ha parecido hasta a mí feo hacer esto. Sí, sí. Y hacerle así. Sí. Pero más. Mi vida ha sido muy normal. Me llevo muchas hostias, pero mi vida ha sido muy normal. Sin más. Hay que ponerse los antifaces y debemos dibujar una cara con los ojos vendados. Una vez terminado, debatid cuál de los dos está más logrado. Esto va a salir un churro que te cagas, pero bueno. O sea, taparnos los ojos y dibujarnos a ciegas, ¿no? Sí. Si sales feo, yo no tengo la culpa. Eh... Solo la cara, ¿no? Ha dicho. Eh... Pues yo diría que ya está. Qué guapo te he puesto. ¿Qué? ¿Qué? Joder, soy una máquina dibujando. A ver. Qué fuerte. ¿Qué? Pues, hombre, yo viendo los dos sinceramente diría que... Por lo menos que está cada cosa en su sitio. Mira, pues, mira. Hacemos una cosa. Pues yo he ganado, yo voy a elegir el abrazo. Y tú que has perdido, pues elige el beso si quieres. Y así nos llevamos el premio doble, ¿no? Sí. Tres. Tres.